¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, bienvenidas, y a lo que me están viendo por cuarta, quinta, sexta vez, bienvenidos de nuevo y muchas gracias por seguir eligiendo esta lectura del tarot, este mensaje del universo. Sí, antes que nada, antes de terminar de barajar las cartas, quería decirles eso y nada, si tienen algún mensaje, algún tipo de cuestión, algún tipo de duda, algún tipo de incertidumbre, siéntanse bienvenidos, dejarla en la caja de los comentarios y le voy a responder a la brevedad. Sabemos que este es un mensaje del universo, es simplemente una guía para su vida, unos mensajes que tienen para nosotros, para nuestro signo y para lo que le vamos a leer hoy, ¿sí? Así que nada, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la lectura, como saben, vamos a empezar con la salud, después vamos a estar con el amor y por último vamos a estar con el trabajo. Así que bueno, vamos a comenzar. Tenemos primero tres cartas para la salud, ¿sí? Tenemos tres cartas bastante interesantes. Primero tenemos a la torre. Sí, la torre nos dice en el ámbito de la salud la importancia de prestar atención, ¿sí? A los signos de advertencia y tomar medidas preventivas. Nos puede indicar la necesidad de cuidar nuestro... La torre tiene mucho que ver en el tema de la salud con el tema del sistema respiratorio, ¿sí? Con el tema de problemas pulmonares, con problemas en el pecho, ¿sí? Con problemas de nuestro sistema respiratorio. Tenés que mantener un entorno limpio, libre de contaminaciones, considerar prácticas de ejercicio de respiración para poder fortalecer esos pulmones, ¿sí? Cuidado. Si estás sintiendo estos signos, tené cuidado, tomá medidas preventivas. La suma sacerdotisa en posición normal simboliza la intuición, simboliza la sabiduría interna en la salud. Nos insta también a escuchar las señales internas de nuestro cuerpo y a confiar en nuestra intuición para tomar decisiones sobre nuestro bienestar. Tenés que prestar atención al estrés, a buscar formas de relajación, como la meditación y la práctica de esas actividades que te brinden a un cierto tipo de calma y equilibrio. Sí, el 6 de copas representa la nostalgia, la conexión emocional en la salud. Puede indicar que es importante sanar esas heridas emocionales del pasado que pueden estar abiertas todavía para poder lograr un equilibrio en tu bienestar general. Tenés que buscar ese apoyo si es necesario y cultivar esas relaciones significativas que nos brindan alegría, que nos brindan estabilidad emocional, que es muy importante, ¿sí? La salud hoy, este mensaje es más una advertencia, ¿sí? Tenés que cuidarte, cuídate muy bien. Vamos a pasar con el tema del amor. Bueno, tenemos una linda carta, la fuerza. Tenemos al 3 de espadas invertido. Y tenemos al juicio, ¿sí? La fuerza simboliza el poder. La fuerza simboliza el poder del amor y la compasión en tus relaciones. Nos indica que tenés la capacidad de cultivar relaciones sólidas y relaciones armoniosas. Nos anima a utilizar la empatía, la comunicación abierta, para poder resolver esos conflictos y fortalecer nuestros vínculos amorosos, nuestros vínculos afectivos, ¿sí? Tenés que acordarte también de ser paciente, de ser compasivo con tu pareja, de buscar el equilibrio entre otro deseo de libertad y la conexión emocional en tus relaciones. El 3 de espadas invertido nos sugiere la superación de desafíos. La superación de esas heridas emocionales en el amor, ¿no? Puede indicar que estás en un proceso de sanación, un proceso de reconciliación en tus relaciones pasadas, o un proceso de reconciliación también con tus relaciones presentes. Aceptá la necesidad de perdonar, esa necesidad de dejar ir, esos resentimientos. Necesitas dejar ese espacio necesario para esas nuevas oportunidades amorosas. Cultivar la confianza, la honestidad en tus relaciones, sobre todo para poder avanzar hacia un amor más sólido y un amor más duradero. El juicio simboliza la renovación, simboliza transformación en el amor. Nos indica que estás en un momento de evaluación y momento de toma de decisiones en tus relaciones. Reflexiona sobre lo que realmente querés, lo que realmente deseas en el amor. Y busca ese crecimiento personal en las interacciones románticas que tengas o hayas tenido. Confía en tu intuición para tomar esas decisiones acertadas y poder avanzar hacia relaciones más auténticas, relaciones significativas. Vamos a pasar con el tema del trabajo. Tenemos un 8 de oros, tenemos al rey de espadas y tenemos a la sota de copas. Cartas interesantes para el trabajo, ¿verdad? El 8 de oros es una carta que representa el enfoque, la dedicación en el trabajo. Nos indica que estás dispuesto a esforzarte, a adquirir nuevas habilidades, sobre todo para alcanzar metas profesionales. Valorar el aprendizaje constante. Busca oportunidades de crecimiento en tu carrera. Mantén esa mentalidad disciplinada y perseverante para poder lograr ese éxito que tanto querés. El rey de espadas nos simboliza la mentalidad estratégica, la mentalidad de rey, una mentalidad de liderazgo en el ámbito laboral. Siempre, ¿no? Estamos hablando del ámbito laboral. Nos obliga, más bien nos sugiere, a utilizar nuestro intelecto, nuestra capacidad analítica para poder tomar esas decisiones importantes, esas decisiones efectivas. Y sobre todo también nos dice, como la carta anterior de la perseverancia y del aprendizaje constante. Nos insta a usar nuestras habilidades, ¿sí? Para encontrar esa comunicación clara en el trabajo que puede ser que falte. Esa comunicación directa. Tenés que buscar oportunidades que nos permitan obtener ese liderazgo para ejercerlo. Y poder alcanzar así un cierto reconocimiento que es una cosa que todo el mundo quiere, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser reconocido en el trabajo y sobre todo ahora, esta carta nos insta a que nos reconozcan por nuestro liderazgo. La sota de copas es una carta que representa creatividad. Una carta que representa abundancia. Nos indica que posees una gran capacidad para materializar esas ideas que tenés en la cabeza. Y todos esos proyectos profesionales que también tenés en curso seguramente. Tenés que cultivar esa creatividad. Confía en tu intuición también y encontrá esas soluciones innovadoras en tu carrera. Tenés que utilizar todos los recursos que tengas a tu alcance de manera efectiva. Y buscás equilibrio entre el trabajo y la vida personal para poder alcanzar la prosperidad que tanto querés. Acordate siempre que tenés el poder de influir en tu bienestar en tus relaciones. Tenés que tomar decisiones basadas en tu intuición y buscar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Sí, tenés que aprovechar las oportunidades que se presenten. Confía en tus habilidades para poder alcanzar tus metas. Estás en el camino ahora hacia el crecimiento y la realización. Ojalá este mensaje te inspire a cuidar tu salud, a cultivar relaciones significativas y a perseguir tus metas con determinación. Confía en vos misma, confía en vos mismo y en tu capacidad para poder crear una vida satisfactoria y plena. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana. Así que bendita o bendito seas.